El segundo video musical que hacemos para mi papá Es que vamos madrugando Mario Porque vamos a hacer un video musical para mi papá Para las personas que no saben Anteriormente nosotros pues antes de YouTube También nos dedicábamos a esto A realizar videos musicales A varios grupos Y también lo sabemos hacer Bueno, ahí nos van a decir ustedes si lo sabemos hacer Ahorita vamos a grabar eso Lo que les dice Paul Una decena Para una canción Y pues este Ustedes lo van a ver No sé si después de nosotros o el mismo día Pero de todos modos Vamos a tratar de dejar el link en los comentarios Ya que es el video Pues ahorita venimos aquí Miren a la playa Allá vamos a subir Mira, allá De aquel lado Tenemos que subirlo ahí Miren, aquí viene Blanquita Lupita Como quieran decirle Encontramos una ubicación Pensamos que ahí alguna idea Nomás, miren Por ahí tienen que cruzar Miren Entonces ahorita va la primera escena Vamos a aprovechar a hacer de todo ahí Hasta con dron y todo Y lo vamos a grabar como Paul Cruz Y mi papá pudo ¿Por qué tú no vas a poder? Y la marea como fue Está alta Oh, oh Ay, caray Sí, ya Ahora sí Con calma Aquí falta un escaloncito Para poder subir Sí Y falta el agua No, aquí nomás así, mira Es lo que le decía A mi papá Pero no se quiere ensuciar Pero eso no lo dicen Es que es arena No pasa nada Les voy a dejar Nuestro tomas Ahí rápido Primera escena Ya casi finalizada Nomás vamos a volar el dron ahorita ¿No, Paul? Nomás que hay que bajar Nosotros porque no tenemos que estar aquí Entonces, Paul Hay que bajarnos para volar el dron Y hacer unas tomas aéreas No, 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 no Ahí atrás Ahí atrás, miren De la del pilar Ese es este ¿Cómo se dice? El acordeón El acordeón Es que no se aprendió la canción Lo que pasa es como que los viajes Se puso más feo, ¿eh? Ahora sí es su trabajo, el droncito Entonces Ya Ya despegó, miren Ahorita le vas a tapar con la rama Que está ahí Ay, ay Aquí tiene Mario miedo al dron Tú también le tienes miedo O sea, estás así ¿Cómo es la canción? Está buscando el ángulo A ver dónde se ve más bonito En el grande Y en la inmensidad Le espesearon Y le condenaron Una fiesta Y hasta fue molido Y a Cotés Le dieron La violencia Ahorita ya encontramos otra De allá arriba, miren Allá se alcanza a ver mi papá Bueno, no sé si lo alcancen a ver Pero ya llegó Ya nos ganó, mami Ya Ya está ya No se me va a quedar aquí Porque ocupó el dron Sí, este Yo ahorita voy a subir Y les voy a enseñar dónde es la zona ¿Tienes tu celular? Ah, ¿para qué? Igual para llamar Y me digas Ah, papá, ¿no? Me digas solo ya En el tabú Te grito mejor ¡Ya! Pero más bien tú dame la señal Porque tú eres el que vas a grabar Ah, bueno, cierto Y ya nomás me dices ¡Ya! Y ya le pongo la música Y te empiezas Entonces así la hacemos Vamos a subir Vamos para arriba Es que yo llevo la bocina Para poner la música Y ya la escuche Y nomás haga como que la mímica Para poder Que Para que Para guiarnos Más que nada en la edición Cuando estamos editando Nos guiamos con eso Muchas piedras Aquí ya habíamos venido Hace mucho tiempo Miren Ahí está bonita esa Me gusta porque Se ve el panorama Bien chido Ahorita les voy a enseñar Nomás que ya voy Ya voy cantando Nomás que le voy a poner la bocina a un lado Para que se escuche Ah, aquí me gira Ahí está mi bocina De aquel lado ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Aquí Vamos a Yo me voy a tener que esconder aquí Yo pienso En esa piedra ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Aquí, ahí parado ¿Ahí? Sí, ahí está bien Si quieres acá Aquí ¿Aquí? Ajá ¿Dónde es la caída? No, aquí Aquí mero Miren la vista La vista que nosotros tenemos De arriba para abajo Miren Qué chulada Ahí te vas a parar Efectivamente ahí Y ya vas a voltear para emprento No, no me caigo Voy a poner tu Tu borrador Le da miedo A la altura Sí, papá A los que no saben Le da ¿Ando por ustedes? No, miren Aquí, párate Aquí 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 donde estoy yo Mueve tú pues para allá Me estás poniendo bien nervioso No, ¿por qué? La otra vez nos paramos ahí Conlarnos Entonces Tú grítame, Paul Me voy a poner atrás de la rama Me dice si salgo Igual yo me la puedo agachar solo No, aquí, mira Nomás que me dice Paul ¿Ya? Ok Espérame, todavía no Ahí va, de vuelta Ahí está, miren Yo no salgo aquí Yo aquí estoy escondido Entonces Ahí les dejamos más Vamos a ir a buscar más lugares A ver si encontramos Fíjate Que ahorita Le pegó el patatuzo a mi papá Porque le dio miedo A la altura No, fíjate que también No la altura Me da miedo que ustedes se caigan No, nosotros estamos acostumbrados A esto más Nosotros No te preocupes por nosotros No, la verdad Pues está alto Así le dio como que el miedo Ahí Se puso nervioso Y hasta ahí Deja la bocina Yo puedo bajar todo Este Me dio miedo Lo que voy a hacer aquí Arriba La verdad Mi papá Por lo regular A él le da mucho miedo A las alturas Este No está acostumbrado a esto Y pues Como pueden ver Que así se ve alto Estamos aquí parados Pero así se ve Como que muy alto aquí No hay nada Que te detenga No hay barrera No hay nada Y pues sí Como que Le dio un poco de nervios Pero ya Ya finalizamos aquí Esta toma Ahorita vamos a ir A ver Que otra área Podemos grabar Aquí está muy bonito Es muy rocoso Y pues ahorita Les enseñamos un poquito más Aunque A ver Ahorita vamos a ver Si quieres seguir grabando Si vieron como mi papá Se puso nervioso Le dio vértigo Le dio vértigo A mi papá le iba a pasar lo mismo Cuando subimos al Cerro de la Cruz ¿Se acuerda? Ajá Este Le da vértigo Le da mucho vértigo a las alturas Y llegamos a otra ubicación Aquí es el río El Nogalito Pero Como estamos en tiempo de secas Como pueden ver Está totalmente Seco El río Como tiempo de secas Sí Estamos en tiempo de secas Y este La verdad Pues Yo en el carro Y pensé que Me iba a atropellar Y luego lo voy a mover Y pues sí Está totalmente seco Como pueden ver Pero ya casi viene La temporada de lluvia Y todo esto Lo van a ver Totalmente lleno de agua Incluso A veces crece hasta allá arriba Hasta A ese nivel Pero vean Como la naturaleza Este Va reconociendo sus tiempos Y pues ahorita Pero está chido aquí Está chido tu grabar Y aquí viene mi mamá Con Con ¿Cómo le pueden decir? De igual se me olvidó Aguatera Ah no Con el pizarrón ¿Con el qué? Pizarrón Pizarrón No Cuando vas a la escuela Y no estudias ¿Ah? Cuando vas a la escuela Y no estudias Y llevas tú Mi acordeón Tu acordeón Exacto Como los banderos Acordeón Se me olvida Es que yo no usaba acordeón Yo no usaba acordeón Ese es de lo más burro Este blanquín de 3x4 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 Yo no usaba acordeón Él copiaba Sí Yo era más inteligente Yo copiaba ¿Todo que no estaba inteligente? Sí En serio Yo copiaba ¿Verdad Paz? Que no estaba inteligente Entonces ya Siguiente toma Ya la 300 ¿Verdad? ¿Verdad? Se nos descargó la bocina Ya la última Ya la última Para finalizar Y pues ahí van a verlo El video completo Vayan a verlo A Héctor El Cremas Y a Facebook Como Mario y Paula Ahí tengo Más con su Con su ¿Qué? Acuérdate Casi que no me acuerdo No me acuerdo Miren Ya traje el reflector Miren Para cuando Está oscura la cara Con eso Lo reflejo al sol Y le da luz Sí sirve la verdad Porque a veces Se oscurece la cara Porque está contra luz Y cuando está contra luz Este Pues esto sirve Para reflejar La cara Y se ve más iluminado Entonces Paul Yo pienso que Ya vamos a finalizar Este video aquí ¿No? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Estoy sacando el dron Te la voy a A besar No le des enojada Yo pienso que sí Vamos a finalizar Aquí este video ¿Por qué? Porque ya Ya grabamos mucho No Todavía no Bueno Sientes que grabamos mucho Sí ¿No? Ya grabamos mucho No sé De todo modo Este video Va a ir más Frío que nada El editado Va a ser el video musical Sí No El musical ¿Sí se llama? Sí El video musical Sí Solamente es Este Cantado pues Y este realmente No más Para enseñarles Donde andábamos Y cómo grabamos Y a qué áreas Nos metimos Y todo Como les puedo decir Aquí era río Ya no es río ahorita Pero en dos meses Va a estar lleno de agua Y de todo esto Hasta allá Y lleno de gente Exacto El agua llama a la gente Por eso Ahorita está solo Está abandonada Porque no hay agua Pero espérate Que haya agua Toda la gente Va a estar aquí bañándose Este Ya no más Nos queda hacer unas tomas De dron Pero yo pienso Que aquí vamos A finalizar este video Espero vayan a verlo O sea Realmente se va a subir El miércoles Eso ahora Para Pues para que lo vean Toda la semana santa Y pues realmente Es un tema ¿Qué pasó? Me pasó Y pues vayan a verlo Ahí a Héctor El Cremas A Mario y Paul En Facebook Porque en YouTube No lo vamos a subir Lo vamos a subir En el canal de mi papá Héctor El Cremas En YouTube Y pues vayan a verlo ¿Va Paul? Sí Y vayan a ver Todos los videos También Miren Mario Y dejen su like Exacto Y también recuerden suscribirse Y activar la campanita Y Vayan a seguirnos A Facebook A TikTok Y a Instagram Así que nos vemos Adiós Vayan a ver el video Está chido Bueno Ahí escriban los comentarios Dejen su like Si les gustó Exacto Pero ahí se los encargo Vayan a verlo Sí por favor Entonces hasta la próxima Y keep me fire Hasta la próxima Este es nuestro tercer trabajo El primero es El sonido El segundo YouTube Y el tercero No yo pienso Lo voy a acomodar diferente Para mí así YouTube Sonido Y a veces videos Bueno así es cierto Porque a YouTube Últimamente le hemos dedicado Más tiempo Que lo del sonido Sí el sonido Así que Tienes razón Ahora sí te doy la razón Mario Hasta la próxima Espero que todo el mundo No deje de ser preso Porque nos sentamos las cosas Bye bye